Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nelson Parra y en esta oportunidad vengo a enseñarte a hacer unas deliciosas tartaletas te voy a enseñar una receta muy básica de las tartaletas y te voy a enseñar a rellenarlas con una deliciosa crema pasticier como saben yo hice un curso de repostería y ahora me gustaría enseñarles a ustedes todo lo que yo aprendí ahora para comenzar les voy a explicar, estas tartaletas están hechas con una base de paté briser que es una base de tartaleta yo les voy a indicar los ingredientes, para esa base vamos a utilizar 60 gramos de mantequilla bien fría de la nevera 40 gramos de azúcar refinado, 140 gramos de harina de trigo, 25 gramos de huevos batidos y 20 gramos de agua si es necesario primero vamos a cernir nuestra harina y vamos a mezclarla bien con la mantequilla que está bien congelada con la punta de los dedos fíjense que yo no estoy amasando nuestra masa sino que solamente estoy como desmoronando la harina, la mantequilla en la harina vamos a hacer un hueco y vamos a agregar los demás ingredientes que en este caso sería el azúcar y los huevos ok y vamos a seguir mezclando vamos a mezclar poco a poco si vemos en este punto que nos hace falta agregarle agua le agregamos pero si no es necesario vamos a hacerlo hasta el final y vamos a ir presionando la masa con nuestras manos sin amasar es importante que no amasen para que no activen el gluten de la harina cuando nos trabajemos la masa y ya no se nos pegue en las manos y quede una masa bien lisa firme ya vamos a ver que ya no se va a pegar en las manos, va a quedar lisa la vamos a envolver, yo en este caso la voy a envolver en papel manteca pero ustedes la pueden envolver en un papel film que cubra toda la masa para que no se nos reseque y la vamos a llevar a descansar en la nevera por unos 10 minutos para los ingredientes de nuestra crema pasticier vamos a utilizar 175 ml de leche 2 unidades de yema, 20 gramos de harina de trigo, 50 gramos de azúcar que vamos a dividir en dos partes 25 gramos y 25 gramos y vamos a utilizar raspas de limón o naranja, canela o vainilla para aromatizar y 15 gramos de mantequilla voy a colocar la leche junto con la mitad del azúcar, la otra la vamos a reservar y vamos a colocar aquí la raspadura de limón, ustedes pueden usar limón, naranja o vainilla lo que ustedes quieran para aromatizar nuestra crema pasticier la vamos a llevar a hervir y mientras que hierve vamos a batir las yemas de huevo son dos unidades de yema de huevo y vamos a unirla con el resto del azúcar que son 25 gramos vamos a batir bien con nuestro batidor de mano hasta que quede bien cremosita y bien homogénea vamos a darle bien fuerza a esas yemas y la vamos a poner hasta que se vea un poquito blanca nuestra yema de huevo luego de que batamos con mucha fuerza la yema de huevo le vamos a agregar el azúcar, perdón, la harina que quedaba vamos a batirlo bien hasta quitarle los grumos y dejamos que se unifiquen bien cuando terminemos de batir nuestras yemas y la leche ya esté hirviendo, que se sienta el aroma de limón o de la vainilla vamos a hacer el proceso de temperar nuestras yemas esto es para que no se vayan a cocinar le vamos a colocar un poquito de la leche que está hirviendo y la vamos a batir bien luego le agregamos otro poquito más y batimos bien eso así poco a poco para que las yemas se vayan a temperar con el caliente de la leche y luego se la agregamos toda completa a la leche y la llevamos de nuevo al fuego para que espese y por último le agregamos la mantequilla que nos estaba faltando, ok? bueno aquí tengo la mezcla que hice, que hicimos anteriormente en la cocina y siempre vamos a estar batiendo, batiendo mucho para que cuando espese no se nos vaya a pegar al fondo de la olla y aquí vieron que le eché la mantequilla porque ya está bien caliente y ahí vamos a batirlo hasta que se ponga cremoso esta es la textura que debe tener y la vamos a llevar a un plato yo lo voy a llevar a un plato hondo para que fríe más rápido si ustedes quieren lo llevan a una taza y lo voy a esparcir en el plato hondo para que se enfríe un poco más rápido en la nevera le voy a poner un plástico film o una bolsa limpia que ustedes tengan encima para que no haga costra nuestra crema pasticier recuerden que la crema pasticier es como una parecida a la crema pastelera, ok? y colocamos en la bolsa plástica y la guardamos en la nevera bueno y aquí está nuestra masa que ya habíamos guardado en la nevera a 10 minutos miren como está firme y yo la puedo moldear con los dedos entonces precisamente así la vamos a utilizar yo voy a usar estos moldecitos de tartaleta que son pequeños y conseguí estos que son como de aluminio desechable yo los voy a utilizar para ver como me quedan porque vi que los moldecitos de tartaleta que tengo son muy pequeños entonces quería hacerlos más grandes entonces vamos a tomar un pedacito de nuestra masa y con nuestros dedos lo vamos a ir aplastando hasta dejarlas del tamaño del moldecito de tartaleta no tiene que quedar muy gruesa pero tampoco la dejen muy fina porque si no se va a quebrar en el momento que las vamos a desmoldar y estos moldecitos no tienen fondo removible así que hay que tratar de dejarlas un poquito gruesas entonces la vamos a hacer ahí y yo les voy a mostrar como las hago en el molde que compré de aluminio que son desechables agarro un poquito más porque son más grandes y con mis dedos los voy presionando hasta cubrir todo el molde entonces cuando lo haga yo lo voy a hacer con todos los moldecitos al final les voy a pasar con un tenedor voy a abrir este a pincharlos para que el fondo de nuestra tartaleta no se vaya a levantar entonces las voy a pinchar y los voy a llevar al horno por unos 15 minutos y luego dejamos enfriar para poder desmoldar ok gracias bueno y aquí tenemos nuestra crema pasticier yo voy a utilizar estas mangas desechables para poder para que sea más fácil para mí rellenar las tartaletas mire vamos a dar ella queda así como pastosa pero ustedes la van a mezclar bien con una cuchara puede ser yo voy a utilizar esta paleta y la vamos a mezclar hasta que ella suavice otra vez porque está fría entonces le vamos a dar esa suavidad en cómo queda y esta crema pasticier es súper deliciosa entonces ese va a ser nuestro relleno para nuestras tartaletas vamos a colocarla aquí en esta manga pastelera y simplemente la voy a rellenar con la crema pasticier bueno aquí ya está rellena nuestra crema pastelera y voy a sacar nuestras tartaletas que ya están frías bueno ahí salieron del horno la voy a dejar enfriar un poco y luego que estén frías las voy a desmoldar mire cómo quedaron las de el desechable son más fáciles de desmoldar estos pequeñitos que hice de estar de molde de tartaleta para mí fueron más difíciles de desmoldar que está que estén moldes así que salen más económicos y me gustaron más para para hacer las tartaletas entonces mire ese tengo que presionarlos un poquito para que se desarme y como estaba un poquito caliente no la quise desarmar así entonces voy a intentar hacerlo con uno para que ustedes vean y aquí está nuestra crema pasticier voy a rellenar la luego que los rellene lo voy a lo voy a aplastar con una cucharita para poderlo más bonito y quede más esté bien distribuido el relleno bueno aquí voy a mostrarles como yo rellene uno de ellos voy a cortar estas fresitas en diagonal y le voy a colocar las fresas así cortadas encima como manera de decoración de nuestro pasticier miren como queda bien linda está en esta oportunidad es que está es que chiquita la voy a cortar solamente las puntas y voy a hacer como una especie de abaniquito con la fresa y le voy a dejar la la hojita como es más pequeña se va a ver un poquito más decorada no bueno y está grande voy a hacerla de manera redondita que es una manera sencilla de cortar las fresas entonces ahí corto este rebanada de fresa y se las colocó encima a cada tartaleta entonces yo también hice las tartaletas algunas con kiwi ustedes pueden usar uvas mango cambur mire cómo se me quebraron esta por eso es que casi no me gustan esa esos moldecitos está si me salió bien entonces ahí está ya los voy a rellenar también y decorarla bueno con las que se me partieron no se preocupen eso no se va a perder ya lo vamos a utilizar y mire yo tenía un poquito de dulce de leche y lo voy a utilizar también tengo que suavizarlo un poco para poderlo usar en esta oportunidad voy a usar una cucharita y la voy a colocar así y vamos a estirarlo a presionarlo con la cuchara y a todos los voy a ir decorando también con dulce de leche también esa es otra opción usted puede usar el relleno que ustedes gusten yo le enseñé a hacer la crema pasticiar porque esa es una crema que aprendí a hacer en el curso y me parece muy deliciosa pero pueden utilizar los rellenos hasta pueden hacer tartaletas saladas es quedan demasiado ricos entonces aquí está ya con el dulce de leche tenemos que tener cuidado porque hay se quiebran como el dulce de leche está un poquito duro pues se quiebra un poquito más pero bueno ahí vamos decorando la y con las galletitas que quedaron no se preocupe yo lo que hago es que agarro las de borono y se las colocó encima al dulce de leche y mire queda bien linda como si tuvieran decoradas con lluvia de galletas entonces lo pueden hacer con ese lo pueden hacer con las otras tartaletas y quedan muy lindas también también pueden utilizar azúcar glas y espolvorear las con azúcar glas este pero a mí me gusta así con esto porque queda como con cánticas y miren cómo quedaron las tartalitas ahora yo les voy a mostrar también yo las guardé aquí en mi refractario miren cómo se ven tan lindas para decorar una mesa así y también les voy a mostrar que yo utilicé kiwi miren cómo queda con el kiwi muy deliciosas hice bastante para con kiwi en y pueden hacer una mermelada mermelada de guayaba mermelada de fresa todo lo que ustedes gusten bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado mi vídeo y les den like se suscriban a mi canal para yo poder seguir compartiendo con ustedes vídeo chao